Tengo una cara de sueño y más pelo de loco. Bueno, estoy montando equipaje, vistiéndome un poquito y empezamos la ruta. Bueno, vamos para allá, por fin, hoy salimos, parece que el tiempo nos está respirando. Bueno, pues ya estamos en marcha, empezamos el día y salimos por fin a pista. Aquí Ilian nos está abriendo la puerta y nos despedimos de él, que ya ha estado bien aquí de darle trabajo, que nada más ha estado manteniendo a base de alimento. Bueno, ha sido muy guay de encontrarle a él y a toda la gente que trabaja aquí en la cantina de Requesens. Y tiramos para adelante, vamos a empezar ya el día. Hoy quiero visitar el avión que está estrellado en estas colinas, lo que pasa que va a ser un poco más complicado de lo que yo preveía. Pues acabo de empezar hace muy poquito. Estoy yendo a ver el avión estrellado en algún lugar de aquí arriba y el camino está bastante jodido, la verdad. Bueno, puedo decir que los espejos no se rompen. Y bueno, que hay una caída. Absurda. Es lo más absurdo que uno se le puede echar a la caja. Y bueno, vamos a ver el avión estrellado. Y bueno, vamos a saltar aquí. Y bueno, vamos a saltar aquí. Y bueno, vamos a saltar aquí. Vamos a saltar aquí. Bueno, ya siempre así. ¿Ven? Ahora, ahora, ahora. ¡Suscríbete! 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 Esto va a ser muy largo. Muy largo. Ya iba buscando el avión, he empezado a dar vueltas porque no lo encontraba y en uno de los últimos giros, para volver, ya viendo que era muy tarde, la moto se me ha caído. Así que luego lo único que he podido hacer es adelantar camino, coger carretera, tirar hasta el siguiente pueblo, que es donde venía la frontera. Y bueno, aquí estoy, un pueblo feísimo, francés, lleno de tiendas, atravesar la frontera, que nadie ni Dios, para luego estar un ratito por España y luego en otro punto volver a Francia. Vamos a ver... No sé cuál es el de la moto. A ver... Dice... Una moto. Además, el dibujo de la moto que han puesto es una BMW, es en FB. Ah, que esto es privado. Boats L3 en FB. No entiendo nada. Esto ya me lo veía venir. Estoy haciendo un track de Wookie Lock de la Transpik Nike. Pero yo tenía aquí, además, un track de Tet. El Tet no pasaba por aquí. Pasaba por abajo. Seguramente precisamente por esto. Porque por aquí no se podía pasar. Es bastante ridículo, estoy intentando cambiar los pantalones. Y claro, voy a cambiar las rodilleras de una a otra. Y estoy intentando quitar rodilleras de dentro del pantalón sin quitar el pantalón. Esto. Para ahora, ponerlo aquí. Por eso es que necesito rodilleras de Kitaipon. O sea, rodilleras fuera del pantalón. Que van en la pierna. Porque no tendría que hacer esto sin cambiar de pantalón. Ahora, les deseo de ponerlos aquí. Los coches que van pasando. Y me ven que estoy con los pantalones medio bajados. Vosotros no lo veis. Supongo. Por suerte. Pero los coches me ven metiendo la mano por la bragueta hasta el fondo. Y pensarán. Además, son franceses. Porque estoy en Francia ahora mismo. Los franceses piensan diferente, claro. Y... Y bueno, no sé. No sé qué pensarán. Hay donde el espectáculo. Todo esto porque está lloviendo. Ahora pasa otro coche. A ver si miran. Bueno, le digo. Lo ha dicho catalán. No sé. Es extraño. No sé. 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 Se me está eternizando esto, no lo estoy consiguiendo, creo que va a parar de llover, o sea, no hará falta. Ay, qué ridículo más grande, me siento, me siento esta tontería, sin mirar, sin ver, no sé ni lo que hago. Mis tíos que no veis están encima de las botas que me he quitado, venga, estoy a punto de conseguir meter uno, pero está, ale, ale, al final los vídeos van a ser de todo menos de moto, porque van a ser de como hacer el ridículo, menos mal que no pasan cosas. Este creo que se puede dar por medio hecho, lo puedo acabar de poner bien, una vez metida mi pierna por ahí, para quitarme el otro, como lo he hecho antes, que ahora no llego igual. Bueno, he conseguido poner mi pantalón, pero ya hace rato que ha parado de llover, ya no lo necesito. Paso un montón de coches, nada, el deseo habré alegrado la mañana, por lo menos, bueno, mañana, tarde, ya es más tarde, venga. Ahora, Odisea Botas, a ver si lo consigo, como no podía ser de otra manera, me pongo la del pie opuesto. Es una bomba difícil, pero una bota es casi imposible de ponerla opuesta. Bueno, yo no acabo este viaje, en 30 días, yo no llego a dar la vuelta a España-Portugal, es imposible. Bueno, pues este de aquí, está en francés, que es el Massif des Colomines, Traveux des Certe de Passif, para este Ed Voicemain de Productions, Productions Religionales, Plan de Traveux de Relicé. Ah, vale, Plan de Trabajo, Plan de Realización de Trabajo. Algo están haciendo, que tiene que ver con la industria maderera, porque como veis está lleno de troncos, ya que es el vatico esto, qué guapo, ¿no? Mira qué charcazo, que es de barro, esto va a ser muy divertido. Bueno, venga. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, pues aquí me he encontrado otra señal de prohibido pasar con coches, motos y ciclomotores. Pero veo que han pasado motos igualmente. ¿Por dónde voy? Si no me dejan pasar por aquí, ¿por dónde voy? A ver, porque este camino... A Serrayonga me llevaría. O sea, tengo que ir a Serrayonga. Desde aquí, ¿cómo llego a Serrayonga? Es un poco la pregunta, ¿no? Desde aquí, ¿cómo voy a Serrayonga? O sea, no me dejan. No sé qué hacer. Luego os digo lo que he hecho. Y aquí estoy atravesando este otro pueblo francés. Muy bonito. Fijaros las banderitas. Tiene banderas catalanas y banderas francesas. A esto se le llama fraternidad. Bueno, salgo de este pueblo... Solo recordaros que hoy mi objetivo es dormir en un refugio de montaña. Y sé dónde hay uno. Entonces voy a ver si puedo llegar a encontrarlo. Se supone que está en unas montañas a lo alto. En una zona que se supone que es muy bonita. Y bueno, vamos a ir para allá. Y vamos a ver si lo encontramos. Me hace especial ilusión este de dormir en un refugio. Así que... Vamos para allá. A ver si hay suerte. Más información www.máscargavernotec.com How will the Bueno, había encontrado ese refugio que es donde quería venir, y resulta que hay unos chicos en un momento, están ahí comiendo un juguetito y escuchan lo más, pues nada, se supone que hay otro a 5 minutos, voy a ver si lo encuentro, si no, bueno, estoy a la tienda, en cualquier sitio, y ya está. ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues llegados a este punto, está claro que el refugio que yo quería ir está cogido, ya hay gente durmiendo allí como os he explicado antes, entonces he estado buscando otro que se supone que estaba por aquí y no lo estoy encontrando. Hay un edificio aquí enfrente que podría ser, pero creo que no va a ser, parece que no, esto es una casa para los animales. Pensaba que esto iba a ser un refugio y no lo es, pero allá arriba, donde había esa cuesta, había como una casa abandonada. creo que podría montar una tienda de campaña allí. A ver, más o menos, por hacernos una idea, porque estoy buscando refugios para dormir, el que ya tenía pensado, me lo han quitado, joder, bueno, entonces, ahora estamos por aquí, muy cerca de set casas, hemos venido haciendo más o menos algo como el por aquí, creo que es esta la que hemos venido haciendo. No, la, perdón, la verde, la verde por aquí, blablablabla. Vale, yo el refugio que he mirado y que no he podido coger es este de aquí, vamos a hacerlo un poco más cerca. ¿No está mi dedo? Aquí. Este es el refugio. He continuado, continuado, muchas vacas, este lo he visto de lejos, pero con la moto no iba a llegar, sigo por aquí, sigo por aquí. Y ahora que veo que aquí hay otro, vale, voy a intentar llegar aquí, muy cerca de set casas. Luego por aquí tendremos Vigayanga Eter, y por aquí tendría que estar Ribes de Fresero y Pardinas. Exactamente. Bueno, pues ahí vamos.